Santa María Santa María Estrela do día Mostra nos guía Veradas en los guía Saber Fazer los herados Que perder Foran perpecados Entender De que vi culpados Son más expertos Y son perdoados A la usaria Que les fazía Fazer floría Mas que no debería Santa María Estrela do día Mostra nos guía Veradas en los guía A mostrar Nos debes carreira Forgar En toda manera A sentar Luz es verdadera Cueto dar Nos podes ser miera Zaduz a tía Utorgaría Vea quería Portida y daría Santa María Estrela do día Mostra nos guía Veradas en los guía Cuidar ven Nos podo dos iso Besar en Ver el paraíso Cuyo usted San trigo y el griso Por aquel En el que es tu inicio Que paz en día Sete frasilla Que posa mía A menta en compañía Santa María Estrela do día Santa María Estrela do día Mostra nos guía Verano y se nos guía Santa María Estrela do día Mostra nos guía Verano y se nos guía Música Música Gracias por ver el video